Estos son los jugadores que representarán a Oaxaca en el próximo nacional categoría 11 años. Mi nombre es José Armando Ramírez Martínez, juego en Astros y mi posición es Cachero. Hola, me llamo Luis Alejandro Ndiano Hernández, mi posición es Pitcher y Primera Base y juego con los Reds de la SAIA. Me llamo David Cueto Sebastián, mi posición que juego es Pitcher, Primera y todas las posiciones. En el equipo que juego es Cachorros. Mi nombre es Carlos Emilio Zárate de Los Ángeles, tengo 10 años y en el equipo en el que juego es Astros 12-12. Me llamo Diego Ferguérez, juego en el equipo de la SAIA, juego Fielder, Primera y Pitcher. Hola, mi nombre es Israel Antonio López Hernández, juego en el equipo de ASOS y mi posición es Pitcher. Me llamo René Cabrera Zavala, juego Primera, Segunda y todos los Fielderes. Juego con el equipo Cachorros. Soy Alfonso Icaica, juego en el equipo de Cimarrones y juego la tercera base, Pitcher y Short. ¡Suscríbete al canal!